Nos dedicamos a desarrollar videojuegos infantiles desde hace unos cinco años. Nos hemos encontrado con el problema de que es muy difícil lanzarlos y monetizarlos y a mí en particular me gustaría mucho que la relación con la universidad fuera de desarrollo de proyectos desde el principio de los mismos, desde la propia base, desde el propio concepto y la esencia del proyecto en cuestión y sobre todo de que podamos abrir nuestras capacidades sin realmente ser competencia unos de otros, sino que realmente estemos los dos sumandos, la parte de mercado, la parte más industrial la lleve la empresa y la parte de desarrollo, de innovación y de I+.D. la lleve la universidad. Si lo conseguimos estaremos realmente creando la naturaleza de una sinergia que para el tema de los videojuegos seguro será muy positiva.